Sea eternamente al servicio del pueblo. Este sábado 28 de marzo quedó inaugurada la maestría Proyectos de Inversión y Políticas Públicas que ejecuta el Ministerio de la Juventud a través de becas otorgadas a jóvenes y adultos con deseos de seguir estudiando. Lo que estamos viendo es planificación estratégica de proyectos, cómo poder comprender si tu proyecto en el que estás tiene, por así decirlo, un aspecto positivo en el tema de finanzas, contabilidad, al mismo tiempo somos un grupo interdisciplinario y estamos comprendiendo toda la área de las instituciones y identificar ciertos problemas que podamos mejorar en ellas a través de los conocimientos que adquirimos en la maestría. Una maestría de este tipo tiene un valor aproximado de 5 mil dólares, dinero que se ahorra en los beneficiados porque la formación es totalmente gratuita. Al momento tenemos dos grupos de esta maestría, son 60 jóvenes, pero tenemos más de 300 jóvenes que están siendo protagonistas de otro tipo de maestría, como por ejemplo en gestión social para el desarrollo, tenemos dos ediciones más y tres maestrías que están pendientes por abrirse a lo largo de este año, donde vamos a incorporar unos 90 jóvenes más, estaríamos hablando ya que acercándonos casi a 400 o a 500 jóvenes. El Ministerio de la Juventud brinda estos beneficios a fin de que el país cuente con nuevos especialistas en materia de educación. Cuando culmina la maestría, cada uno de los muchachos presenta un proyecto y estos proyectos tienen que ejecutarlos y se les va dando seguimiento desde el Ministerio de la Juventud y desde otras instituciones que también nos ayudan. Por ejemplo, si hay algún proyecto que tenga que ver con temas de desarrollo comunitario y entonces se trabaja en coordinación con la alcaldía. El Minjube también ha preparado a jóvenes en maestrías de emprendimientos, logrando la formación de pequeños negocios. Con imágenes de Sergio López, Amelia Calderón, TV Noticias.